¿Qué teatro tiene de terapéutico? Para mí el teatro tiene de terapéutico tanto si estoy en el patio de butacas como espectadora como si estoy como actriz en el escenario, que es un espejo donde uno se va a ver reflejado. Entonces el teatro tiene que ser indefectiblemente divertido. Para mí es como cuando de niños escuchabas una historia, te tenía que entretener y luego eso se te quedaba y ya luego pensabas en eso, pero de momento te tiene que llevar a la acción, a lo que está pasando, a lo que están padeciendo, disfrutando los personajes, porque todo eso es nuestra materia, de lo que estamos hechos los hombres y por eso me parece que es, claro, decir terapéutico es como algo como si fuera muy serio, pero para mí no tiene que ser algo serio a priori, tiene que ser entretenido y emocionante, porque esa es la manera que te lleguen mejor las cosas, emocionando con humor, con inteligencia y cuando uno es espectador de eso o es como actriz, das y te viene una respuesta del público, bueno, eso te deja como la seda.